El cuerpo sin vida del joven padre de familia Brian Aranzulo Rivera, que desapareció el último domingo en la playa Campamento Atahualpa, fue encontrado por unos pescadores. Según se conoció, aproximadamente a las 8 de la mañana, cuando los hombres de mar se disponían a realizar su acostumbrada faena de pesca, divisaron el cuerpo atrapado en unas peñas entre los balnearios de Atahualpa y Alconcillo y procedieron a atarlo en su bota y llevarlo hasta la playa El Dorado. Agentes de la unidad de salvataje de la policía y serenazgo que buscaban el cuerpo desde hace cinco días apoyaron a sacar el cuerpo a la orilla. Hasta el lugar llegaron representantes de la fiscalía y el médico legista para ordenar el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Chimbote para las diligencias de ley. Los familiares habrían reconocido el cuerpo del joven mototaxista por unos tatuajes que tenía en la espalda.